Este hombre que vino de Lota, la gente de Lota, está ahora de enseñar todo el... Se ha ido bonito el lente, ¿ah? Y el discurso de saber que va a pasar. Queremos mostrarte una nota para que te conozcan un poquito más de su vocal, ¿te parece? Muchas gracias. Señor director, vamos a poder. Hicieron buena publicidad. Hola, mi nombre es Héctor Lizama, vengo de la comuna de Lota, tengo 28 años, estudio canto y teatro. Para que un artista pueda ser un artista integral, es súper importante manejar la parte interpretativa. Y el teatro aporta bastante con respecto a eso, porque te ayuda en los movimientos, te ayuda en la creación corporal. Soy casado, tengo 12 hijos. El casarse tan joven fue bastante difícil para mí. Uno tiene que aprender a madurar desde muy joven. Aprender a ser papá, en realidad nadie a uno le enseña a ser papá. La relación con mi hijo es súper buena. De hecho, bueno, mi hijo siempre me dice que él quiere ser como el papá. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Mi mayor dolor ha sido el no poder entrevistarlo como artista, aún sabiendo que tengo las condiciones como para poder serlo. Soy muy apasionado por esto que es el canto. Uno en esto tiene que dejar de lado a su familia, a sus seres queridos. De hecho, ya lo estoy haciendo porque vengo desde Lota hasta acá a Santiago, a estudiar, a capacitarme, a poder tratar de cumplir un sueño. Quiero que se oiga mi canto, como me dolió perderte después de quererte tanto. ¡Esto es un saludo! ¡Esto es un saludo! ¡Ah, precioso! Muchas gracias a la producción por este trabajo tan hermoso. Muchas gracias, de verdad. Hoy lo vamos a venir a ti, ¿no? Sí. Ah, y yo le preguntaba, ¿te casaste a qué edad? A los 21. ¡21 años! ¡Esto es tan jodido! ¿Qué ha sido lo más difícil? Nada. ¿La poca experiencia? La poca experiencia, superar a veces los problemas económicos, por la falta de oportunidades y todo ese tipo de cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, la provincia de Pasada la visita.